ganó el pulso el príncipe ya tenía razón cuando dijo que el gobierno no tenía los votos para aprobar el presupuesto de 2025 las comisiones económicas del congreso de la república negaron los 523 billones de pesos que pedía el gobierno del presidente gustavo petro para el presupuesto general de la nación de ovni 25 la decisión se multiplica en que está desfinanciado y en que se debe evitar una reforma tributaria de 12 billones de pesos para compensar el déficit el príncipe al presidente del senado de la república y miembro de la comisión tercera había dicho días anteriores que tenía los votos necesarios para hundir el monto del presupuesto de no ser modificado por el gobierno vamos a sacar esos 12 billones de pesos si el gobierno nos saca esos 12 billones antes del martes vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto tenemos los votos dijo en su momento el senado efectivamente las comisiones económicas negaron el planteamiento de la casa de narín probando que se pueda tener razón sobre la configuración de las fuerzas dentro de las comisiones tercera y cuarta del senado y cámara de representantes el senador del partido conservador lo recordó luego de la votación resaltando que ya había hecho esa advertencia hubo que negar dos veces el monto del presupuesto porque en la primera ocasión no se leyeron completos los montos se repitió la votación y nuevamente las comisiones económicas negaron el monto por presupuesto general de la nación habíamos pedido que se discutieran los 12 billones de pesos de la tributaria por separado para aprobar un monto de 511 billones de pesos pero el gobierno no accedió las comisiones económicas lo que allí dijeron es que no están dispuestas a votar una reforma tributaria a ciegas ya había advertido que no estaban los votos para aprobar el monto manifestó se peda y aseguró que el camino luego de esta decisión es la concertación entre el gobierno nacional y el congreso de la república deduciendo los 12 billones de pesos eso parece que el gobierno no le interesó mañana 12 de septiembre están citadas nuevamente las comisiones económicas y se peda hizo un llamado a socializar la reforma tributaria con el país el presidente gustavo petro relacionó a lo sucedido a través de su cuenta x donde recordó que puede sacar el presupuesto general de la nación por decreto la constitución ha prescrito que la iniciativa en el gasto público y en el presupuesto es del gobierno por eso el presupuesto es decretable dijo el mandatario en sus redes sociales también manifestó que la decisión de las comisiones económicas del congreso de la república es muy lamentable argumentando que tenían la posibilidad de rebajar el impuesto de renta a todas las empresas de colombia es muy lamentable que las comisiones económicas del congreso teniendo en sus manos la posibilidad de rebajar el impuesto de renta a todas las empresas de colombia haya decidido solo por hacer oposición dañar esta inmensa posibilidad de la activación económica escribió al presidente en otra publicación el presidente repitió el mensaje al congreso ha rechazado bajar el impuesto de renta a todas las empresas de colombia